Quiero desear que tengan un poquito de paciencia, más de lo que han tenido, hay algunos que están diapas para salir, pero gracias a Dios que estamos con los pueblos que los aceptaron y tuvieron el bien, acompañando en este momento tan especial, que es el cumpleaños 22 de la María, y gracias a Dios que me tiene con vida para celebrarles un año más, y reitero, les agradezco mucho la compañía, el gran momento que estamos pasando en este momento de felicidad, y ustedes que han sido los vaguantes en este momento, que me han dado todo el apoyo, y les quiero pedir un favor que de pronto no sea una carga, que el día que yo no esté presente, no me la desapare, no, la gorena en lo que sea posible, ya que ella y la que está siempre amigándome todo el apoyo, se les pidió como un favor, que de pronto que ella no le vaya a causar alguna carga que no puedan llevar, pero lo que sea posible que puedan colaborar, o ella y retribuir lo que ella se refuerza por acompañarme, que me tenga voluntad en este, en este terreno, y a todos los quiero mucho, a todos, llevo en mi alma, y les agradezco, poder compartir este momento, y pues vamos a participar, de lo que tenemos programado, y es que me disculpa, a que tenga la decisión, pero es con mucho gusto, gracias a todos, gracias a todos.